bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones el día de hoy estudiaremos la química en la vida cotidiana en específico en fenómenos de la naturaleza que hemos visto pero no sabemos por qué sucede recordando que todo lo que vemos lo que sentimos e incluso lo que olemos es química porque la química es el estudio de la materia y sus transformaciones iniciaremos este hermoso viaje con un fenómeno espectacular llamado vean como bioluminiscencia la pregunta es que lo ocasiona que la genera yo sé que tú lo has observado en las playas pero fíjense que tal vez no te has dado cuenta que incluso en los animales lo podemos visualizar la pregunta es para qué sirve esa luz en esos seres luminosos bueno pues aquí te traigo la respuesta primero esta luz la utilizan como armas para asustar al depredador como protección para el apareamiento y vean que interesante porque es también un método de cortejo qué es esta luz o cómo se produce bueno la luz proveniente de los cuerpos de varios organismos vivos es el resultado de las enzimas y proteínas que transforman la energía química en luz la luz inferina es una molécula que reacciona con el oxígeno emitiendo un destello de luz y la luz inferasa es una molécula que propicia esta reacción entre el oxígeno y la luz inferina esta luz suele ser de color verde o azul es decir este fenómeno no es más que una reacción química si has visitado los bosques tal vez hayan detectado una luz que se prende y apaga y nada más y nada menos que son las luciérnagas la parte baja de su cuerpo emite una luz producto de reacciones químicas en las que la proteína luciferina y la enzima luciferasa reaccionan con oxígeno emiten señales luminosas con ciertas frecuencias o longitudes de onda fíjense para que para reconocerse entre sí no se les hace fascinante como la química se involucra incluso en la naturaleza de los animales bueno pues no hemos acabado todavía vamos con el número 2 un día de verano cualquiera con mucho calor llegas a la playa y fíjense lo primero que observas es la gran cantidad de algas presentes en la orilla y te quejas claro que sí aparte de la resistencia a meterte en el agua pero te has puesto a pensar que lo produce cuál es el motivo de su presencia y en efecto la respuesta la tiene la química ya que los expertos apuntan como una de las causas a la contaminación del mar por exceso fíjense nada más y nada menos que de nitrógeno y fósforo procedentes de los fertilizantes agrícolas y de las aguas residuales urbanas e industriales las algas se nutren de estos compuestos se multiplican a un ritmo inusual a este fenómeno se le conoce como eutrofización vamos con el número 3 seguramente has visto algunas fotografías de los imponentes lagos rosas de las coloradas situados entre manglares y a un lado el mar turqués ha separado por una franja de arena blanca la vista es hermosa y casi podríamos pensar que es un producto de nuestra imaginación pero a qué se debe este color rosa te lo has preguntado bueno en realidad no es un solo causante la razón del color rosa en el agua sino una serie de distintos factores los que intervienen pero la que destaca es un compuesto químico inorgánico que sé que usas diario y que consumes nada más y nada menos que es el cloruro de sodio comúnmente llamado sal entonces la alta salinidad de los lagos y presencia de microorganismos hacen que se presente este hermoso color en el agua como un dato extra en este lugar se extrae la sal de mar número 1 en méxico ahora vámonos con el siguiente fenómeno por otro lado has visto los majestuosos flamingos que les hace tener ese color rosa naranja efectivamente nuevamente se debe a un compuesto pero ahora orgánico resulta que los flamingos se alimentan de algas crustáceos moluscos y larvas de insectos las algas y los crustáceos suelen contener altas cantidades de carotenoides unos pigmentos orgánicos de tonalidades rojas y naranjas estos compuestos también se encuentran en muchos vegetales como los tomates zanahorias o los calabazas te ha pasado que vas en la carretera y sientes un olor desagradable y te dicen huele a zorrillo bueno pues no te acerques mucho a un zorrillo ya que puedes recibir un chorro de una nociva mezclas de tioles sulfúricos fíjense las sustancias químicas presentes en las cebollas crudas que yo sé que al menos una vez te han hecho llorar las sustancias químicas responsables por ese olor incluyen el dimetil sulfuro que le da a los huevos podridos su distintivo olor una de las preguntas que nos hacemos a menudo es porque el cielo es azul o les ha tocado ver el atardecer y maravillarse de paisajes con tintes rojos y naranjas bueno los colores tienen diferentes longitudes de onda frecuencia y energía la luz del sol puede parecer blanca pero sabemos que la mezcla de colores en uno solo hace que lo percibamos como blanco cuando la luz solar entra en la atmósfera se colisiona con las moléculas de nitrógeno y de oxígeno el color rojo con sus ondas largas logra pasar la atmósfera sin ser afectados pero los colores de onda corta como el azul se colisionan y se esparcen en todas direcciones creando el bello azul en el cielo has visto en películas las auroras boreales como se ven y los colores tan hermosos bueno pues la razón por la que las auroras tienen distintos colores la encontramos en la composición de nuestra atmósfera vamos a ver los colores de la atmósfera según los elementos químicos la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno el 78 por ciento y oxígeno el 21 por ciento por tanto los principales causantes de los colores de las auroras boreales son el nitrógeno y el oxígeno aunque el oxígeno no es el elemento más abundante en la atmósfera si es el que resulta más fácil de ionizar al interactuar con las partículas cargadas del sol así que el oxígeno es el causante del color verde tan característico de las auroras por otra parte el nitrógeno produce colores más rosáceos o púrpuras en las zonas más bajas de las auroras estos colores sólo se pueden observar en auroras bastante intensas y suelen ir acompañadas de un rápido movimiento uno de los fenómenos meteorológicos que más nos sorprenden cuando los vemos es la aparición en el cielo de un arco iris y nos llama la atención precisamente por su belleza por la poca frecuencia con la que aparece y sobre todo porque apenas conocemos los motivos por los que se forman pero aquí va la respuesta cuando la luz del sol ilumina las gotas de agua procedentes de la lluvia que se comportan como pequeños prismas y se encuentran en la posición idónea la luz blanca procedente del sol se separa formando conjunto de rayos diferentes colores que se van separando conforme los rayos se muevan dentro de las gotas de agua más tarde los rayos chocan en las paredes internas de la gota y se reflejan hacia atrás chocando con la superficie de la gota para salir al exterior cada rayo tendrá un ángulo y un color distintivo y como este efecto se da en millones de gotas hace que veamos un arco iris espero que con estos fenómenos naturales hayas visto que la química está más cerca de ti de lo que piensas